sin duda alguna photoshop es el programa líder en la industria del diseño gráfico y junto con ilusfero forman el dúo perfecto para hacer piezas gráficas profesionales mi nombre es adobe certificado experto y profesor de fotografía y photoshop en mi país y bueno en este curso no sólo aprenderás la parte técnica del programa sino también que te voy a enseñar normas y consejos del diseño gráfico para crear piezas gráficas de un modo profesional photoshop es sólo una herramienta y si descartas esta norma estarás propenso a hacer siempre piezas gráficas mediocres algunos de los temas que lleva el curso son importancia del boceto psicología y armonía del color la tipografía en el diseño gráfico el layout entre otros y junto conmigo podrás crear logos afiches of layer línea gráfica diseño de página web entre otras piezas gráficas además aprenderás a integrar illustrator con photoshop para usar los programas simultáneamente en piezas gráficas en específico por si todo esto fuera poco el curso incluye una comunidad de participantes es decir que no te vas a sentir solo en este proceso educativo y que podrás además ver el trabajo de otros estudiantes y por qué no también subir los tuyos para recomendaciones posteriores finalmente tendrás acceso a una masterclass donde te voy a enseñar a cómo ganar dinero con photoshop y créeme esa es la parte más divertida de este curso y bueno sólo me resta decirte que el curso tiene garantía es decir que si al final el curso no cumple con tus expectativas se te va a hacer una devolución total de tu dinero aprende una técnica nueva genera ingresos por internet domina photoshop